Bienvenidos internautas, hoy les traigo Gravity Rider, un juego como Bike Race pero muchísimo mejor pues su mecánica parecida a Hilkin Racing con la jugabilidad de carrera de bicicleta y una temática futurista te enganchan fuertemente además tiene varios eventos, zonas por desbloquear y motos mejorables que lo hacen todavía mejor los controles son super sencillos, dos flechas para acelerar o frenar y otras dos para equilibrar la moto lo cual es muy útil cuando te encuentras trampas u obstáculos, también podrían hacerte perder al querer hacer una voltereta o picarla o intentar aterrizar rápido por lo que es mejor que aprendas a utilizarlas los mapas cambian mucho dependiendo de la zona o el nivel que juegues, es algo muy interesante ya que no varían solo en los obstáculos y el contenido que traen sino que también cambian las perspectivas y las dimensiones, esto hace que hayan pistas que difícilmente encontrarás en otros juegos al inicio los niveles serán sencillos pero mientras avances verás que es muy fácil chocar con esto en mente te alegrarás saber que hay varios checkpoints en cada nivel por lo que no tienes que reiniciar si llegas a perder eso sí ten mucho cuidado pues en las partidas multijugador ni siquiera esto te ayudará si te llegas a estrellar pues son carreras donde usualmente gana el que lo haga mejor y por supuesto cada frenada te pone en desventaja fuera la campaña que tiene buen contenido y las partidas multijugador que vienen de la mano con un sistema de divisiones y recompensas hay eventos que constantemente se actualizan por lo que siempre tienes cosas que hacer lo malo es que para probarlas necesitas tener cierto nivel en tus motos por lo que te recomiendo mejorarlas y así no perderte de nada hay muchas motos mejorables y personificables para las mejoras necesitas dinero y cartas que salen en los cofres para lo estético necesitas comprarlo con gemas ganarlo en eventos o subiendo de nivel aparte tienes habilidades que puedes equiparles para obtener ciertas ventajas una gran variedad de cosas por hacer y un largo recorrido para tu moto el juego tiene un peso de 75 MB y requiere conexión a internet cuenta con una calificación de 4,6 en la Play Store y es totalmente gratis al inicio no le tenía fe pero la verdad es que es muy bueno casi no pesa, es muy fluido y tiene mucho contenido con esto en mente puedo decirte que fácilmente lo recomiendo por cierto si es en otro juego que traiga al canal pueden dejarlo en los comentarios no olvides suscribirte para más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!